Sí, hoy estamos celebrando nuestro día que fue el sábado pasado. Por eso, entonces, hoy hemos venido a festejar por todas las calles de la ciudad. ¿Cuál es la actividad que realizan los payamédicos día a día? Y a nosotros, bueno, en este momento aquí estamos interviniendo en el planeta Shestakov. Entonces vamos a visitar a nuestros payamigos que son así, de este tamaño, así, y repartimos sonrisas, alegría, pero hoy también hemos venido a repartir color, sonrisa y humor también acá por las calles de la ciudad. Bueno, nos estamos viendo, amigos. Así, ¿así? Nos estamos viendo.